Hace poco, no recuerdo cuándo, en la misa del domingo yo hice referencia a que en el leccionario cuando se lee el Evangelio, muchas veces el Evangelio va precedido de esta frase, en aquel tiempo, y eso es una introducción litúrgica al texto propio del Evangelio. Esa frase no aparece en el Evangelio cuando lo lees en las Escrituras, sino es una fórmula litúrgica para introducir entonces la proclamación de un texto del Evangelio, en aquel tiempo. La cuestión es que cuando lo leemos, lo escuchamos, quizás no lo reconocemos ya porque está muy familiar a los oídos, pero cada vez que yo lo leo digo, ok, ¿y cuál era aquel tiempo? En aquel tiempo. Entonces, ¿cuál era el tiempo en que la liturgia introduce un texto del Evangelio? Este texto es un texto típico de las misas funerales, el que, honestamente, el que yo más utilizo aparece en el ritual de exequias, misas fúnebres. El leccionario te da varios Evangelios a escoger y este es uno de ellos, el que yo más uso. Lo uso por la frase, hay realmente dos frases. La primera es la invitación de Jesús, no pierdan la paz. Y eso se proclama aquí con un ataúd delante o con unas cenizas a un grupo de familia y amigos que no tienen paz. Y la litúrgica comienza diciéndole el Evangelio, no pierdan la paz. La segunda razón es por la frase, para que donde yo esté, estén también ustedes. Una frase de muchísimo consuelo y muchísima esperanza. Pero, ¿cuál era en aquel tiempo? ¿Alguien se recuerda de dónde sale este texto? Cero para todo el mundo. Última cena, gente. La última cena del Evangelio de San Juan. En un momento, Jesús, el Evangelio de San Juan es un Evangelio muy peculiar, muy único, se estudia aparte. Y la última cena también es muy peculiar, porque como dije hace poco, no aparece ni el pan ni el vino. Juan reemplaza el pan y el vino por el lavatorio de los pies. Es el gesto eucarístico del Evangelio de San Juan en la última cena, la entrega de Jesús como siervo. En un momento de la última cena en San Juan, que es muy largo el texto, Jesús para y dice, no pierdan la paz. Y se lo está diciendo a los amigos más íntimos, a los que están sentados en la mesa en esa noche. Obviamente Jesús es capaz de leer cómo se siente esa gente. Y siente su tristeza, su confusión, sus miedos, todo lo perturbado que están, todo lo confundido que están, todo lo ansioso que están. Perciben ellos que queda poco tiempo y no sabe cómo va a acabar aquello. Y Jesús lo nota y les dice la frase, no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Para mí es una de las frases más bonitas y más retadoras que hay en el Evangelio. Porque en la época de Pascua, sí, escuchamos todos los mensajes pascuales que comienzan siempre. Mi paz, les doy mi paz, saludos de paz. Pero esto es más. Esto es, no la pierdan. No pierdan la paz. ¿Cómo no perder la paz? Pues cada uno tiene que hacer su propio trabajito. No hay fórmula mágica. Esto es trabajo diario. Esto es esfuerzo diario. No perder la paz. Yo los invito en este día a que recuerden que el Señor conoce todo lo que se mueve allá dentro de tu corazón y del mío y de nuestras cabezas. El Señor conoce lo que nos perturba. El Señor conoce dónde nos duele. El Señor conoce dónde tenemos inseguridades, miedos, recuerdos, limitaciones. No hay nada tuyo y mío que se le pierda a Jesús de Nazaret. Y recordando eso, entonces, oye su voz que te murmura a tu oído y al mío diciéndote bajito, oye, no pierdas la paz. Si crees en Dios, cree en mí también. Así que te invito en este viernes a escuchar esa palabra de Jesús que te conoce y me conoce perfectamente diciéndonos bajito al corazón, no pierdas la paz. Cree en Dios y cree en mí. No pierdas la paz.